Valentía nos sobra. Somos personas valientes. Valentía nos sale sobrando. Pero el primo de la mediocridad está muy cerca. El primo de la regularidad está muy cerca. El primo de lo que ya conocemos está muy cerca. Y yo lo comprendo porque yo había mi papá. Mi papá viene de una casa muy humilde en Zacatecas, donde el piso es tierra. Tomaban agua de un pozo. O sea, no había lujos. Y el hecho de llegar a Estados Unidos y tú dices, bueno, pues ya tengo un departamento. Y hasta tiene carpeta. Oye, yo tengo un departamento y mira, pues aquí estamos bien. No nos hace falta nada. Pues eso es un lujo. Eso es progreso. Pero ¿quién te dijo que hasta ahí? ¿Quién te dijo que hasta ahí vas a llegar tú? ¿Quién te dijo? Pero lamentablemente es muy común en las familias hispanas decir, no seas muy ambicioso porque Dios te va a regañar. Ay, Dios mío santo. Te va a regañar a ti que no has hecho nada en 20 años. Lamentablemente caemos en esta trama. Trampa. Valentía no nos hace falta. Porque para muchas cosas somos valientes. Lo que pasa es de la que la mediocridad está muy cerca. La mediocridad ahí existe. Es la costumbre. Y lamentablemente cuando todo mundo hace lo mismo que tú, pues terminas haciendo lo mismo. Esto es horrible. Y tenemos que cambiarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!